¿Qué tal amigos y amigas? ¡Viene ahora! ¡Y este es el sabor, el encanto de la buena música! No quiero ni siquiera pensar qué podría pasar si no tienes jamás Tú eres el amor de mi vida, me gusta tu manera de ser Con todo el cuerpo y el alma te quiero volver Escríbeme, escriba una carta diciendo que me muero por ti Escríbeme una carta de amor que me ayude a vivir Que me ayude a seguir cuando no estés aquí Escríbeme, escriba una carta diciendo que me muero por ti Escríbeme una carta de amor que me ayude a vivir Que me ayude a seguir cuando no estés aquí Oye, Pacho Dímelo, dímelo Escríbeme una carta de amor Que vive el amor, que vive el amor Que vive bien lejos ¿Dónde está mi gente enamorada? ¿Dónde está la gente enamorada? ¡Que levante la mano! ¡Que levante la mano! Una carta de amor, por favor, corazón, no te olvides de mí Las noches se me van, se me van ¿Dónde estás? Si no puedo dormir Quisiera que estuvieras aquí y me dieras amor El calor de tu piel Eres el amor de mi vida Me gusta tu manera de ser A todo el cuerpo y alma te quiero volver Escríbeme Escríbeme una carta diciendo que me muero por ti Escríbeme una carta de amor que me ayude a vivir Que me ayude a seguir Cuando no estés aquí Escríbeme Escríbeme una carta diciendo que me muero por ti Escríbeme una carta de amor que me ayude a vivir Que me ayude a seguir Cuando no estés aquí Escríbeme Escríbeme una carta diciendo que me muero por ti Escríbeme una carta de amor que me ayude a vivir Que me ayude a seguir Cuando no estés aquí Escríbeme Escríbeme una carta diciendo que me muero por ti Escríbeme una carta de amor que me ayude a vivir Que me ayude a seguir Cuando no estés aquí ¡Eso! Y yo quiero ver que todo el mundo haga las palmas ¿Dónde están las mujeres? Las mujeres con la mano arriba Y las palmas que suenen Y las palmas que suenen Que suenen las palmitas Que suenen Que rico